La mano viva, cintura sola, dame la verdad, de esa futura Doncha y chavala, que era solo la pesa, me miraba a besar De esa futura, que no me lo amara, fue a salvar la serpente pero por tu pena Yo me diente, mi sol, tu siente, mi sentido y no tiene que andar Que no me lo amara, no se me va a la pintura, tu cadera Siempre que fijemos un potente y lento, vende a pena Con la mano viva, cintura sola, dame la verdad Se a cubrir el duro, no es chica ahora Que es solo a besar, me miraba a besar Se a cubrir el duro, que una locura, vende al baño miurado Dico al palado, se a cubrir el duro, que una locura Vaya que el lad, en la viva, no es chica ahora Oyo, 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 oyo En la cabra, tu no lo vamos a pensar Oyo, 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 oyo Se chamo de la viva, no es chica ahora ¡Oyo, oyo, 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 mamá no viva Si tu le cortan, dame la verdad Se acudir el duro, no es chica ahora Que es solo a besar, me miraba a besar Se a cubrir el duro, esp scraps eso no es sólo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!